Gracias por ver el video 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 Desde un primer momento hemos considerado que era necesario y era oportuno y era beneficioso el sumar nuestros esfuerzos a los propios objetivos del centro de ciberseguridad, en los que se encuentra la mejora de la protección de las infraestructuras críticas. En breve, estamos ya aquí de una forma permanente también en cuanto a personal que va a estar físicamente en este centro personal de la Herchancha, de manera que nos facilite esa conexión, de que tengamos una conexión más rápida, un conocimiento de primera mano de aquellas amenazas que se pueden cernir sobre las redes y sobre aquellos que finalmente se materialicen como delitos. Y, por tanto, para poder de esa manera no solamente prevenir, sino también perseguir ese tipo de delitos. Es decir, nuestra presencia aquí tiene un doble objetivo. Primero, buscar una mayor eficacia en cuanto a la persecución de este tipo de delitos, prevenir también en cuanto podemos disponer de esa información de una manera más rápida. Y, por otra parte, no nos olvidemos que la Herchancha, el departamento, forma parte también, integra el Comité Nacional para la Protección de Infraestructuras Críticas. Y, por tanto, nuestra presencia aquí también viene a mejorar ese tipo de protección. Por tanto, aportar también toda la experiencia que la Herchancha tiene en la materia de investigación y persecución de los delitos informáticos, en los que se viene trabajando hace muchísimos años, contribuir en la medida también de nuestras posibilidades a la divulgación, a la concienciación respecto a las medidas de seguridad que hay que adoptar, tanto en el mundo empresarial, tanto en las distintas organizaciones y diferentes colectivos profesionales, porque entendemos que en esta sociedad en la que vivimos es fundamental que cualquier proyecto, cualquier proyecto empresarial, cualquier proyecto económico, conlleve también aparejado una medida o las medidas suplan de ciberseguridad. Con nuestra presencia, por tanto, pretendemos aunar esfuerzos a este Observatorio del Centro Vasco de Ciberseguridad, buscar una mayor eficacia también en la Herchancha, en la persecución de esos delitos, evitar también que se cometan y que la seguridad objetiva y la percepción de seguridad con la que convive la ciudadanía vasca se consoliden, no solamente en nuestras calles, sino también en las redes o en la red de redes. Por eso, compartiendo estos objetivos, es indudable que nuestra presencia aquí pretende, como digo, mejorar la seguridad en general de toda la ciudadanía vasca y especialmente del sector productor productivo también. Eskerrikazko. Eskerrikazko, Zailburuak, Lagunok, Gunon Guztioi, eta Eskerrikazko etortzeagatik. Gaurko aurkezpenaren xedeak, nire partez, bikoitza izango da. Alde batetik, saiatuko naiz, asaltzen, si bersegurtasun Euskal Zentroaren, ba, ezagarrin agusiak, eta bestetik, zer egiten ari garen, ekimen honen inguruan irailaz gerostik. Balakizuenez, azken hilabeteotan, parte hartu dut aibat ekitaldietan, eta aietan, ba, aipatu ditut zintxokizandiren, zibersegurtasun Zentroaren, sorreraren arrazoiak, ze motatako antolaketa, eraiki dugun, eta baita ere, ze zerbitzuak, eskeintzeko asunua genuen. Zerbitzu batzuk, bakizuenez, martxan daudea, urriaz gerostik, eta beste batzuk, ba, aziko gara eskeintzen, gure web horria, prestegon, besain lastel. E, bueno, gaurko aurkezpenaren, esagutzen dituzun puntu hauei buruz, ba, ez dut gehiago deskribatuko, eta, bueno, emango dizkieet arreta gehiago, eta denbora luzeagoa, ba, azten ari garen proiektuei, eta antolatzen ari garen urrengo pausuei. E, bueno, beste erikes, ekingo diote aurkezpenari, eta, espero dute, interes garría, izango da dilla, suentzat, gustiantzat. Bueno, buenos días a todos. Los tres puntos principales del orden del día de la presentación, que podéis ver a mi espalda, esos tres primeros puntos son los que ya se han comentado en otras ponencias, pasarei muy rápido por ellos, y me centraré por ello en el cuarto. El marco estratégico del centro pasa, en primer lugar, por indicar qué es y qué no es. Básicamente, yo suelo decir que esto es la respuesta de un gobierno responsable a un cambio de contexto que amenaza los derechos de sus ciudadanos y la competitividad de las empresas del contexto, del entorno. Y no somos, ni queremos ser, ni lo seremos, competidores de la industria, invasores de infraestructuras privadas de otras organizaciones, ya sean públicas o privadas, ni tampoco reproductores de servicios que ya se estén, de alguna manera, sufragando con fondos públicos. Es decir, trataremos de poner en valor al servicio de la sociedad vasca todo aquello en lo que otros actores, ya sean públicos o privados, estén promoviendo, de alguna manera, la maduración y el despliegue de una cultura de ciberseguridad y que ello pueda beneficiar a Euskadi. El marco estratégico procede de un contexto heterogéneo, tecnológico y no tecnológico. Ya lo he descrito en más de una ocasión. Básicamente, el mensaje es que este centro no parte fruto de una improvisación, sino que forma parte de un plan, un plan trazado a partir de una estrategia. De momento, con recorrido hasta 2020, pero con un planteamiento mucho más allá. La misión del centro, para qué estamos aquí, es para promover y desarrollar una cultura de ciberseguridad en la sociedad vasca. Básicamente, ese es nuestro objetivo, a todos los niveles, a nivel empresarial, a nivel ciudadano y, por supuesto, a nivel de gobierno. Nuestra visión, nuestra aspiracional, que quisiéramos ser en el futuro, nos gustaría dirigirnos como un referente, al menos en el ámbito europeo, de transferencia de tecnologías de ciberseguridad a la industria de fabricación avanzada. Trabajaremos otros campos, pero en este quisiéramos ser referente. Quisiéramos ser reconocidos como un punto de encuentro entre las organizaciones que ofrecen servicios de ciberseguridad y aquellas que los consumen. Y quisiéramos también aspirar a liderar proyectos de colaboración en el ámbito de la ciberseguridad a nivel local y a nivel interregional. Proyectos que puedan involucrar a diferentes actores, como veremos un poco más adelante. La organización ya ha sido descrita previamente en la presentación que han hecho ambas Ail Burus. Están representados cuatro departamentos del Gobierno vasco. El único que hoy no está aquí es el de educación. También ha sido el último que se ha incorporado al centro y con el que estamos trabajando de manera muy intensa, como describiré más adelante. Hay también cuatro centros tecnológicos, que son los que todos ya supongo que conocéis, Tecnalia, Vicomtec y Kerlan, y el centro vasco de matemática aplicada. No me voy a detener en hablar de la plantilla. El material de soporte va a estar a vuestra disposición y, por lo tanto, son detalles que yo creo que no tienen mayor importancia. Estamos arrancando. Ya no estoy yo solo. Somos cuatro personas, cuatro expertos en ciberseguridad. Y, bueno, en el futuro, el éxito de la iniciativa y la demanda que la sociedad haga de nuestro servicio condicionará bastante si esto crece o no crece o lo que sea. El centro tiene dos roles fundamentales. Uno es lo que habitualmente se conoce como CSIRT o CERT. CERT es una marca registrada en Estados Unidos. De momento no hemos pedido su uso y, por lo tanto, a mí me gusta más hablar de CSIRT, que es la terminología que se utiliza en Europa. Ya llegará el momento en el que hablemos de CERTs y espero que será muy pronto. Además de todo esto, ahora daremos una pequeña introducción sobre qué tipo de servicios ofrece un CSIRT. Además de todo esto, trabajaremos en ámbitos como el emprendimiento, la I más D, con los centros tecnológicos y empresas que puedan estar interesadas en desarrollar proyectos de innovación tecnológica, en educación, como decía antes, emprendimiento y en estimular la industria, en fomentar que aquellas empresas que tienen una baja madura de protección sean conscientes de sus riesgos y empiecen a tener inquietudes y a elevar sus niveles de protección y que aquellos que ofrecen estos servicios puedan desarrollar su oferta y evolucionar para crecer. Por último y no menos importante, el Basque Cyber Security Center tiene como objetivo operar única y exclusivamente en Euskadi. Como decía antes, uno de los roles del centro es ser un CSIRT con diferentes tipos de servicios. Estos servicios están estandarizados, vienen definidos dentro de las asociaciones internacionales de este tipo de centros y están categorizados en tres taxonomías, reactivos, proactivos y de calidad. Hay más servicios que estos que estamos proponiendo nosotros, pero nosotros para el arranque nos vamos a centrar en los que podéis ver aquí. Algunos de ellos, como digo, ya los estamos prestando. Me refiero a la generación de conciencia en charlas como esta o en otras ponencias, a la educación de profesionales, que ya tenemos seis iniciativas en marcha, como contaremos un poquito más adelante, y, por supuesto, al asesoramiento, tanto telefónico como por correo electrónico, para aquellas empresas que puedan estar sufriendo incidentes de ciberseguridad. El resto de servicios los arrancaremos, como decía hace un momento, a la zaga de la publicación de nuestro portal web que va a salir a producción en la primera quincena de febrero. Como novedades más importantes, bueno, llevamos dos meses y algo enfrentándonos a la hora de acondicionamiento del local. Estamos hablando de una dependencia con unas especificidades importantes y, aunque en el gráfico, aparentemente, lo que estáis viendo es una oficina de propósito general. Esa es, digamos, la mitad del espacio que estamos acondicionando. Hay dependencias que son un poquito más delicadas y, por eso, no aparecen en el plano. Me refiero a la dependencia donde va a estar ubicada la chanza, a la sala técnica o a la sala donde se pueden hacer tareas de malware reversing o de análisis phoners. Entonces, bueno, la obra va a buen ritmo y en cuestión de semanas estará terminada. El portal web también está en desarrollo. Va a ser nuestro canal de comunicación más importante. Está a punto de pasar su segundo pentesting. Estamos siendo debidamente cuidadosos para reducir en la medida de lo posible la superficie de ataque y que sea una herramienta robusta de comunicación que no sea fácil de comprometer. Sabemos que es imposible la protección total porque trabajamos en esto, pero, bueno, estamos haciendo lo posible para que sea al mismo tiempo funcional y robusto. En cuanto a la educación y capacitación, estamos trabajando en dos ámbitos. Estamos trabajando en el ámbito académico muy intensamente con la Vicenconsejería de Formación Profesional. Estamos a punto de promover conjuntamente, tenemos ya un borrador y ha sufrido ya varias versiones, de un programa de formación para los profesores de la formación profesional. Es decir, se trata de capacitar formadores para que después podamos generar alumnos. Se suele hablar mucho del déficit que existe en el mercado de profesionales, pero no se suele hablar tanto del déficit que existe de formadores. No tendremos profesionales si no tenemos antes formadores. Entonces, en ese sentido, la formación profesional vasca, que es una referente en Europa, está trabajando en crear un cuerpo de profesores especializado que tratará de llegar al mayor número de ellos posible y que la primera promoción se va a fomentar entre los meses de febrero y mayo de este mismo año. El año que viene ampliaremos el programa de formación con nuevos contenidos y trataremos de llegar incluso más lejos. En el ámbito profesional, hemos recogido las iniciativas que estaban incluidas en el programa que ESPRI está ofreciendo a las empresas, el programa Empresa Digitala. Se están impartiendo ya seis acciones relacionadas específicamente con la ciberseguridad y estamos trabajando en ampliar ese catálogo para este primer semestre de 2018. En cuanto a la membresía FIRST, que es uno de los grandes hitos que tenemos este año, es nuestra certificación como miembro de la Comunidad Internacional de CERTS o de CSIRTS. Tenemos ya dos miembros mentores comprometidos. Son INCIBE CERTSI, que es el CERTS de referencia en España para las empresas y para las infraestructuras críticas y es un miembro muy relevante de la comunidad internacional. Y el segundo miembro que nos va a acompañar en el proceso de certificación es Siemens. Siemens, creo que no necesita la presentación, es una empresa industrial que es referente mundial en su sector de actividad, con una implantación muy fuerte en Euskadi y, además, se da la circunstancia de que en este momento ostenta la presidencia del Comité de Directores de FIRST, del Foro Internacional de CSIRTS. Es decir, son dos socios de gran relevancia y que nos van a ayudar mucho a que nuestro centro sea algo riguroso, vistoso y profesional. También me gustaría anunciar que tenemos programado un evento al que estamos ahora mismo dando forma para el 24 de mayo, un evento de ciberseguridad dentro de la órbita de FIRST. El VASC Cyber Security Center va a ser uno de los promotores del evento, aunque no podemos ser nosotros quienes lo solicitemos a FIRST porque todavía no somos miembros, pero sí que estamos trabajando con las dos empresas vascas que son miembros de este foro, en este caso, ITS Security y S21SEC. Entonces, de la mano de estos dos miembros y con el impulso nuestro trataremos de que ese evento dé visibilidad a la ciberseguridad, y a lo que se hace en Euskadi en este ámbito, y los contenidos que estamos planteando para este evento básicamente tienen tres ámbitos. Un ámbito más general, más institucional y más de contexto de lo que es la ciberseguridad en general, un ámbito focalizado en el emprendimiento y un tercer ámbito focalizado en la educación. Estamos trabajando también en Europa con el brazo que lleva todo lo que es la iniciativa de colaboración pública-privada de la Comisión Europea, estamos hablando de la European Cyber Security Organization, más conocida como EXO, y estamos trabajando en tres grupos de trabajo. EXO ofrece seis, nosotros no vamos a ir a los seis, creemos que tenemos que enfocarnos en aquello donde creemos que la comunidad de Euskadi puede ser diferencial, y esos tres grupos son los tres que aparecen ahí. El grupo dos, que es el grupo de inversiones con programas de vanguardia y de referencia como el BIM 4.0, al que daremos recorrido y visibilidad en el inicio del lanzamiento de este grupo de trabajo el próximo martes en Bruselas. El grupo de trabajo cuatro, que es el grupo de trabajo de las regiones, donde ya estamos estableciendo relaciones con Bretaña para tratar de identificar en qué ámbitos podemos desarrollar proyectos interregionales, y seguramente buscaremos otros socios que puedan estar adscritos a EXO en su calidad de regiones europeas. Y, por último, el grupo de trabajo cinco. En el grupo de trabajo cinco, me gustaría detenerme un poco más, porque es el grupo de educación. Como decía antes, la formación profesional vasca es un referente en Euskadi y es un referente en Europa. Y lo que tenemos que hacer es dar visibilidad de esto para tratar de atraer iniciativas públicas o colaboración pública-privada que nos permitan desarrollar proyectos para potenciar la formación profesional dual y también la formación de profesionales. En ese sentido, los planteamientos que estamos haciendo hacia Europa son, en primer lugar, el programa de formación a profesores de la AFP que comentaba hace un momento y, en segundo lugar, el proyecto que vamos a montar, que ya hemos adquirido en la infraestructura, lo vamos a montar durante este año. Se trata de un cyber range un cyber range para los que no estéis familiarizados con la tecnología o con la terminología, es un escenario tecnológico que trata de emular de una manera casi a 100% fiel un escenario de trabajo real. Un escenario de trabajo real que puede ser del ámbito de la TIC o puede ser de un ámbito de otro sector de actividad. Tiene una serie de componentes hardware de propósito general, otro hardware de propósito específico que puede ser máquina de herramienta o el sector que se esté trabajando en ese momento y tiene una tercera componente, o sea, tiene una componente software que es donde se construyen los escenarios que el operador va a estar manejando. Este tipo de herramientas, los cyber ranges, se pueden utilizar bien para escalar proyectos, bien para probar tecnologías en escenarios hostiles o bien para entrenar a operadores en su futuro puesto de trabajo simulando un entorno real. Este proyecto lo vamos a construir sobre la infraestructura que ya está adquirida para montar el nodo de ciberseguridad que vamos a conectar al BASC Digital Innovation Hub que, como sabéis, es el entorno donde se van a trabajar los proyectos de la RIS3. Sí, bueno, si me gustaría mencionar ahora que ha comentado Javier el BASC Digital Innovation Hub y resaltar la unión que tiene este proyecto del Centro Vasco de Ciberseguridad con otro proyecto país muy importante que el propio Lendacar y ya lo he mencionado un par de veces que es el BASC Digital Innovation Hub que consiste en una red de nodos que estará compuesto por unos activos unos activos tecnológicos que vamos a poner a disposición de las empresas sobre todo las pymes para acercar las tecnologías 4.0 a estas empresas como he dicho sobre todo pymes. El mensaje que hemos dado muchas veces es que no queremos un país una industria de dos velocidades que queremos que todo el mundo aproveche las ventajas que le va a dar la tecnología 4.0 y por lo tanto el nodo de ciberseguridad también va a ser una parte muy importante conjuntamente a otros nodos concretamente este año robótica colaborativa y fabricación aditiva que se van a poner en marcha. Y si hay que resaltar que en este caso el centro como otros CERS está dando servicios de valor añadido porque no muchos CERS a nivel mundial están dando tienen este tipo de infraestructuras y van a dar este tipo de servicios. Por lo tanto lo que hace normalmente un CERS lo vamos a hacer pero además de eso vamos a dar servicios de valor añadido como pueda ser la inclusión dentro del BAS Digital Innovation Hub. Es que recasco, Alex. Un poco por describir cómo va a ser la arquitectura de este nodo. Va a ser una infraestructura basada en cinco sites uno de ellos va a ser un site centralizado que va a albergar todo lo que es la infraestructura tecnológica y los servicios asociados al proyecto y también va a estar ahí la sala de entrenamiento del Cyber Range. Como nodos distribuidos se han planteado cuatro nodos distribuidos para abordar proyectos en diferentes problemáticas sectoriales automoción, energía, etc. Máquina, herramienta. La hoja de ruta por describir un poco plazos y cuál es la expectativa que tenemos en relación con esta iniciativa. La infraestructura hardware se ha adquirido en 2017. Está actualmente en fase de construcción y de conexión. Esperamos que se conecte a la infraestructura de la red de investigación y dos BASC hacia mediados de año, yo diría que hacia julio o julio. Y estaremos pilotando los primeros escenarios en el segundo semestre del año y abriremos la herramienta, como decía Alex, a otras organizaciones que puedan querer trabajar y colaborar en proyectos de investigación a principios de 2019. Otros proyectos que estamos arrancando, otras iniciativas que creemos necesarias, principalmente tienen que ver con la oferta y con la demanda de servicios. Creemos que es necesario estructurar la oferta. No hay ahora mismo una estructura del mercado personalizada a la situación de Euskadi, es decir, no tenemos ninguna foto en ningún sitio de cuáles son las empresas, cuáles son las universidades, cuáles son los centros tecnológicos, cuáles son las instituciones de gobierno vasco que ofrecen servicios de ciberseguridad, no solo el BASC Cyber Security Center, sino las capacidades que ofrecen, por ejemplo, EGIE, ERCANTA o incluso ISEMP. Y tampoco tenemos perfilado por roles qué tipo de empresas tenemos, es decir, si son proveedores, si son canales, si son fabricantes, qué son. Entonces, queremos ponerse un poco negro sobre el banco y empujar, animar a la industria a que se structure y a que entre todos podamos dar una visión más de ecosistema para que otras organizaciones o otros países, si tienen necesidades concretas de implantación de determinado tipo de negocios, puedan encontrar aquí un ecosistema amigable en el ámbito de la ciberseguridad. Esto en cuanto a la oferta. En cuanto a la demanda de servicios, lo que nosotros nos encontramos o lo que pensamos que aún nos vamos a encontrar es que hay muy baja conciencia de los riesgos, es decir, las empresas no tienen muy claro ahora mismo a qué se enfrentan. Entonces, trataremos de acercarnos a ellos para promover iniciativas de identificación de perímetro, para que todo el mundo sepa exactamente qué está exponiendo a internet y qué le podría hacer cualquiera desde casi cualquier sitio. Muchas veces se dice que los ataques internos son de mayor riesgo y es cierto, porque generalmente se hacen con mucha más información y con muchos más privilegios, pero digamos que son más fáciles de perseguir desde un punto de vista legal porque tienen lugar en un ámbito geográfico donde la ley puede actuar. Todos los ataques que se producen a través de internet, desde países extranjeros, desde fuera de la Unión Europea son mucho más difíciles de atacar desde un punto de vista legal. Entonces, nosotros vamos a tratar de promover iniciativas que rebajen ese nivel de riesgo y que luego en el nivel de riesgo interno pues ahí se halla los mecanismos que se articulen a nivel estatal, autonómico o el que proceda. Por último, no quisiera terminar la presentación sin dar una visión calendarizada de cuál va a ser el año 2018 para el centro, un año muy importante porque es el año de nuestra... Si el año 2017 ha sido el año de nuestra presentación y de nuestro inicio de creación y demás, el año 2018 tiene que ser el año de nuestra puesta en marcha completa. Es decir, dejamos de ser unos bebés y ahora ya somos unos niños que empezamos a andar y además deberíamos andar a buen paso. En ese sentido, como decía antes, en febrero de este año tenemos varios hitos. En primer lugar, la puesta en marcha de nuestra herramienta de comunicación principal que es el website y además iniciaremos la membresía en los tres foros de CSIRT que creemos interesantes por nuestra ubicación geográfica. El ámbito estatal que es CSIRT.es, el ámbito europeo que es TFC-SIRT y el ámbito internacional global que es FIRST. En ambos, en los tres casos iniciaremos en febrero la membresía y seguramente lo tendremos de manera bastante rápida, lo que tarden en procesar las solicitudes cada uno de los organismos. El fin de la obra de acondicionamiento de la oficina que, como decía, tiene un propósito específico y una serie de requisitos que hay que atender con cierta delicadeza, esperamos que se termine en marzo. Bueno, yo creo que se va a terminar en febrero, pero en marzo seguramente tendremos ya estar hasta limpia. Ahora mismo está todo aquello lleno de polvo con los paneles levantados y poniéndose las mamparas, con lo cual, ya os digo que esto va a ser rápido. Y el programa de formación a profesores, como decía, también se lanza en febrero-marzo con horizonte hasta mayo de este año de cara a que haya una promoción bastante importante de profesores de la AFP que puedan dar clase ya de ciberseguridad a partir de septiembre. Esperamos que hay un requisito en el caso de FIRST, en los otros dos foros no lo hay, hay un requisito que es una visita de evaluación in situ donde nuestros socios mentores tienen que venir a comprobar que efectivamente lo que hemos montado es una dependencia seria, rigurosa y profesional. Esa visita probablemente se va a hacer en el segundo trimestre, yo diría que hacia abril y fruto de esa visita se hace un informe y a partir de ahí pues recibimos el dictamen que se suele tardar como dos o tres meses en recibir. Como decía antes tenemos previsto un evento con la etiqueta de FIRST del BCC para mayo de este año y esperamos tener el libro blanco que estructure la oferta de servicios que adelantaba hace un momentín para junio-julio. Deberíamos tener ya una primera idea. La conexión al Digital Innovation Hub como decía antes en el tercer trimestre entre julio y septiembre y los escenarios de Cyber Range para los proyectos que queramos desarrollar en 2019 deberían empezar a construirse pues hacia septiembre para tener ya cosas con las que se pueda trabajar en enero-febrero del año que viene. Bueno, aquí veis el edificio con la señalética exterior, ahora mismo no está así pero si venís dentro de unos días le podréis hacer una foto y ya estará como aparece en esta en esta ilustración gráfica. Besterik es, eskerrik asko surea retagatik eta, bueno, nire partes hago isanda gustía. Bai, jende arrunta jo daiteke, baina erritarrentzako dagoen servitzua gaur egun incibeg estatuko zert ya eskentzen du erritarrentzako servitzua. Badeute biz servitzuak deitutakoak OSI, Oficina de Seguridad del Internauta eta ISL lauka Internet Segura for Kids. Bigarrengoa eda adingutsiak adingutsi entzakoak bai, bai, bai. Gertatzen dena da, orokorrean, gertatzen dena da, teknologiako negozioak, edo teknologiatik urrun dauden negozioak, ez dute oso ondo esagutzen, xe arriskuak sortzen diren interneten, internetekiko konexioa ba, irekitzean. Orduan, ez dute normalean arlo honetako profesionalak, eta ez dakiten nola aurre egiten arazo hauen aurka, ez da? Eta batzuetan, gertatzen dena da, ba, ornitzaileak kontratatzen dutela, eta ornitzaile horiek batzuetan ez daude oso ondo prest, ba, siberse agurtasun arazoak bamburriz teko edo aurregui teko. Bamburriz teko ea nivel de seguridad ea nivel de ciberseguridad ea nivel de ciudadanos ea nivel de empresas? Bamburriz teko ea nivel de empresas? Bamburriz teko non tenemos datos concretos, tenemos algunas prospecciones que se han realizado principalmente en ámbito estatal. No tenemos, hemos estado intentando identificar proveedores que pudieran ofrecernos algún servicio perfilado a Euskadi. No existe eso todavía, porque la mayor parte de los proveedores de tecnología, como sabéis, no son ni siquiera europeos, son americanos, son israelíes o incluso británicos. Y cuando hacen las parametrizaciones de sus herramientas y de cómo establecen los niveles de riesgo los indicadores de compromiso que se llaman, lo suelen hacer a nivel Estado. Es decir, nosotros estaríamos dentro de lo que es España como perfil. Entonces, no hay un perfil específico de Euskadi y en eso es en lo que vamos a trabajar nosotros a lo largo de 2018, en tenerlo. Se puede adelantar que, muy posiblemente, las empresas mucho más pequeñas tienen un nivel de concienciación más bajo, pero no por ello un nivel de riesgo mayor, porque lo que suele suceder en empresas muy grandes es que hay cierto desconocimiento o ciertas sorpresas de cuál es la superficie de contacto que ofrecen a Internet. Se piensa a veces que se tiene un ámbito de contacto pequeño y cuando se hace un diagnóstico, cuando le contratan a un proveedor para hacerles un diagnóstico de cuál es esa conexión, se encuentran que tienen un montón de puntos de conexión mayor que lo que esperaban. Entonces, en las empresas pequeñas el riesgo les viene derivado principalmente de la concienciación y de su capacitación en el ámbito de las tecnologías y en las empresas grandes el riesgo les viene derivado de su mayor superficie de contacto hacia Internet y de su mayor interacción con Internet, porque las empresas pequeñas generalmente tienen tráfico saliente hacia Internet y no ofrecen capacidad de entrada hacia sus infraestructuras. Sin embargo, las grandes tienen configurada su seguridad perimetral de un modo que permiten salida y entrada. Con lo cual, en ambos casos hay riesgo, posiblemente un riesgo si ponemos una escala de 0 a 10 yo diría que entre 6 y 7 de nivel de riesgo es un riesgo moderadamente alto y, como digo, por diferentes razones en ambos casos preocupante. Entonces, nuestra labor será principalmente de concienciación. No tendremos, no aspiramos a tener ni deberíamos tener visión interna sobre las infraestructuras de las organizaciones. Creemos que ese no es nuestro rol, creemos que ese es un rol más de lo que llamaríamos un SOC, un SOC que es un servicio similar al que presta por ejemplo EGIE para los 300 departamentos de gobierno vasco. Es decir, un servicio perímetro puertas adentro. Nosotros seríamos un servicio perímetro puertas afuera. Entonces, ahí lo que haremos es promover eso, concienciación, contacto entre oferta y demanda y elevación de la madurez de las protecciones. ¿Hay datos a nivel nacional que apuntan que se han conducido alrededor de 15.000 116 incidentes? Esto lo decía el señor Alberto Hernández, que es el director del Centro Nacional de la Seguridad del INCIBE. Alberto Hernández es el director general del INCIBE. El Instituto Nacional de Seguridad del Instituto de la Seguridad. ¿A partir de este dato podemos hacer una extrapolación de cuántos incidentes han podido producir usted y le he entendido que en principio no? En segundo lugar, ¿cuál va a ser el nivel de relación de su centro con, por ejemplo, con el INCIBE o con el resto de centros? Sí. Respondiendo a la primera pregunta, yo suelo decir que las estadísticas de incidencias, incidentes de ciberseguridad, son estadísticas sesgadas porque lo único que sabemos es lo que se reporta. No sabemos lo que ha pasado, sabemos las que se han reportado. Es decir, probablemente nos estemos perdiendo parte de la foto. Entonces, es una estadística que generalmente viene sesgada en ese sentido y en otro más. Y es que generalmente quien reporta un incidente no da toda la información. Entonces, es muy difícil extrapolar los datos que se pueden estar produciendo a nivel estatal con los que se pueden estar produciendo a nivel de Euskadi. Además, el perfil ciudadano e industrial condiciona mucho qué tipo de incidentes se producen con mayor frecuencia y qué tipo de incidentes se producen con menor frecuencia. De hecho, hemos visto, por ejemplo, que en el caso del WannaCry se vieron afectadas empresas importantes a nivel España, telcos, incluida la telefónica, y sin embargo, no tuvimos ninguna constancia de que Buscaltel, que es un operador telco de un ámbito más localizado, tuviera ese impacto. Por eso digo que el perfil es difícil de asociar y lo que trataremos nosotros durante este año es de avanzar un paso más en tener ese perfil diferenciado de lo que es el ámbito general del Estado y un ámbito más personalizado de nuestra problemática de Euskadi. La segunda pregunta me la puedes recordar, por favor. nosotros somos un país pequeño, entonces creemos que una herramienta básica es la colaboración, pero a todos los niveles, a nivel privado-privado, público-privado y, por supuesto, público-público. Y nosotros, desde el Centro Vasco de Ciberseguridad, como decía, nuestra relación con INCIBE arranca la primera semana que yo entro a formar parte de este organismo, nos van a acompañar en la certificación FIRST. Estamos trabajando con ellos para potenciar todo aquello que estén haciendo en otros ámbitos y complementarlo con lo que hagamos nosotros aquí. Y, como digo, nosotros lo que haremos es apoyarnos en la colaboración con todos aquellos organismos públicos o privados que demuestren su compromiso o su voluntad decidida para desarrollar el nivel de madurez de ciberseguridad en Euskadi, que es el ámbito que me ocupa a mí. Y eso que está muy bien, ¿también lo aplica en este caso el Centro de Ciberseguridad de Guipúzcoa? Porque no ha hecho ninguna referencia a su exposición. Sí, no ha hecho ninguna referencia a mi exposición porque, bueno, hoy estaba presentando el Basque Cybersecurity Center, no estaba presentando ninguna otra iniciativa. Lo que sí es cierto es que con Guipúzcoa yo personalmente ya he tenido dos reuniones, con lo cual estamos avanzando en el modelo de colaboración. ¿Y cómo va a ser ese modelo de colaboración? Porque ha sorprendido mucho tanto a nivel político como social que se hayan generado dos centros de ciberseguridad en un espacio tan pequeño y sin tener claramente por parte de los ciudadanos ¿a qué se van a dedicar cada uno de ustedes? Ahora mismo, como decía, estamos definiéndolo y, bueno, cuando haya una definición más detallada pues ya lo comunicaremos. lo mismo que con INCIBE, es decir, que estamos trabajando con diferentes ámbitos y con otros ámbitos internacionales. ¿No tienen claro cómo van a trabajar ustedes con el presente o a decir, en su manera de equipo? Estamos definiéndolo, quiero decir, hay ámbitos de colaboración claros, como es la parte de emprendimiento y demás, pero ahora mismo no hay detalles. Llevamos poco tiempo también, hay que decirlo. ¿Alto a tener ¿Ambito? ¿Alto a tener ¿Bai? Bile errotan. Alde batetik, ba, sustatuko itugu prestakuntzako kintzak Eta bestaldetik basaiatuko gara, ekitaldiak antolatzen, bai enpresa hoietako profilekoak elkartzeko hornitzaiekin, servizuak eskaintzen dituzten enpresekin. Nik uste dut antolatuko ditugula ekitaldiak foro batean, igual Bizkaian, Baiaraban, Baita Gipuzkoan, gertuko hornitzaieak haien bezero potenzialak esagutzeko eta batzuk besteekin harremana sortzeko. Si, me gustaría saber también, porque ahora sea un poquito rápido, sobre esta cuestión, la composición de la plantilla, quienes van a trabajar, sobre todo teniendo en cuenta que tienen un abanico de funciones amplísimo, formación, apoyo a empresa, seguridad. ¿Cuántas personas están ya incluidas en ese grupo de trabajo? Porque nos ha hablado solo de cuatro expertos, parecía más nombres. Y, sin embargo, también el perfil de los exeinas que van a estar de manera constante integrados en su equipo. Sí, yo puedo hablar del perfil de mi equipo y de los servicios de cobertura que me ofrece SPRI. Es decir, nosotros somos cuatro personas ahora mismo y, además de eso, tenemos el aparato de comunicación, de formación y de asesoría jurídica que nos ofrece la Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial. Y, además de eso, tenemos presupuesto para subcontratar alguna de las capacidades a proveedores especializados, como ya estamos haciendo. Entonces, nos apoyaremos para las labores de emprendimiento, como se está haciendo en otros ámbitos de gobierno, en proveedores especializados, para que nos den esa capacidad. Igual que el tema que comentaba antes de las herramientas de alerta, de monitorización, en los cursos de formación, obviamente nosotros no vamos a estar dando las clases, sino que participaremos, pero no podemos estar atendidos a todos. En cuanto al perfil del personal que se va a incorporar por parte de la chancha, creo que es mejor que lo describa el Departamento de Seguridad. José Mario Yurrebaso, el jefe de investigación criminal y policía judicial, bajo o de quien dependen también esta materia, nos va a explicar cuál es el perfil de las personas que van a trabajar. Bueno, nosotros, en principio, vamos a centrar nuestra actividad en dos objetivos, dos objetivos generales. Uno que va a ser la gestión de este tipo de incidencias, de ciberataques, con una orientación de investigación criminal, de determinar de dónde proceden, su autoría, la instrucción de diligencias, puesta a disposición judicial, etc. Y, por otro lado, lo que vamos a hacer es establecer un flujo de comunicación entre el Centro Vasco de Ciberseguridad y las infraestructuras críticas y esenciales. Entonces, para ello, lo que nosotros vamos a poner es personal especialista en tecnologías de la información. Personal que esté trabajando en el Centro Vasco de Ciberseguridad, que en principio tenemos establecido que va a oscilar una persona fija siempre, con un apoyo puntual, que puede ser en dos. Fundamentalmente, al principio, seguramente trabajaremos con dos. Y siempre va a estar apoyada por nuestra sección central de investigación de delitos de tecnologías de la información, que está ubicada en Herandio. Gracias. 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 Lo que yo creo es que es mejor si podemos enrolar a 40 este año es mejor que cero mejor 40 que cero por decir por dar un número así que se me ocurre ¿vale? Hay ya universidades que se han especializado precisamente en esta materia. No sé si en Euskadi hay alguna universidad que tenga una formación específica en temas de ciberseguridad y de alguna forma existible porque no me ha quedado claro ¿cuántas personas compone en estos momentos la plantilla de su centro? Gracias. De plantilla del centro expertos en ciberseguridad somos cuatro. ¿Pero hay más personas contratadas? No, no. El resto de personas que nos dan servicio son o proveedores que tenemos subcontratados o como decía Alex estructura del grupo SPRI. No se lo he preguntado porque como en la exposición que hemos visto aparecía un montón de nombres de referencia aparte de Buenos Aires y de la Rechancha. Sí, podemos volver atrás pero vamos, es información que es pública. Vamos, no. Ahí está. ¿El resto no existe? ¿Los investigadores en el enlace? Los ocho investigadores no tenemos la oficina montada todavía. Quiero decir, los investigadores para investigar necesitan un escenario, un entorno tecnológico y unas capacidades de conexión que ahora mismo está sin terminar de construir. En cuanto esté habrá ocho investigadores, dos de cada centro tecnológico identificado. Esos son los que van a estar in situ, que eso no significa que no vaya a haber más proyectos alrededor del Digital Innovation Hub. Entonces, en marzo arrancarán el director, los tres ingenieros y los dos agentes en la extensión. Y EGIE y los proyectos de investigación que se puedan ir incorporando. Me imagino que no llegaran los ocho el primer día, pero alguno habrá. De hecho, habrá gente trabajando, no exactamente proyectos de investigación, pero sí en montar el nodo de ciberseguridad del Digital Innovation Hub. ¿Sobre la universidad? ¿Sobre la universidad? ¿Cuál era la pregunta? ¿Si hay alguna universidad basca que os está ofreciendo formación específica en ciberseguridad? Sí, yo creo que lo están ofreciendo al menos la Universidad de Mondragón, que tiene un máster, la Universidad de Deusto. Y la UPV también estaba haciendo alguna cosa, pero no tengo detalles sobre lo que está haciendo la UPV. Son generalmente formaciones de posgrado, no hay un programa ad hoc dentro de lo que es el currículum de la carrera. Y es algo en lo que se está trabajando ahora mismo desde la Viceconsejería de Universidades. Bueno, por terminar, eso va a ser una parte del estudio del libro blanco. Vamos a dar visibilidad también a qué hacen las universidades en este campo. Sí, los tipos de ataques más habituales que estamos viviendo son casi todos generalmente de phishing, de suplantación de identidad. Luego toma diferentes formas. Hay veces que son para robarte información y otras veces que son, como sucedió con WannaCry, para interrumpir tus operaciones. Generalmente, el mayor volumen de ataques son de este tipo. Son ataques no dirigidos, ataques a lo bruto. Y son generalmente los que más ruido meten porque llegan a mucha gente y le afectan, aunque no estaban expresamente dirigidos a hacerles daño. Hay otro tipo de ataques que yo creo que son menos frecuentes porque requieren un mayor nivel de sofisticación y un mayor nivel de información para poder ejecutarlos, que son los ataques dirigidos y que son, yo creo, los más peligrosos. Porque puedes tener al atacante en tu infraestructura durante mucho tiempo haciéndote muchísimo daño a tu negocio, robándote muchísima información. Y cuando lo descubres, pues ya igual no tienes remedio. Pero los más habituales, los más abundantes, como digo, son los ataques de phishing en todas sus diferentes formas. Baina, ¿esan nahi duzu? Erantzun berdina. Erantzun berdina euskeras irtzultzeko. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Maizago gertatzen diren sibererasoak, phishing delakoak direla. Eta, bueno, normalean, nor baiten identitatea eskutatzen dutenak. Eta horren ondorios, enpresa baten operazioak gelditzen dira. Eta, baita informazioaren lapurketak gertatzen dira. Eta, nik uste, horiek dira gehiagotan gertatzen direnak. Eta, nik uste, horiek dira gehiagotan gertatzen dira. Eta, nik uste, horiek dira gehiagotan gertatzen dira. Eta, nik uste, horiek dira gehiagotan gertatzen dira.